¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fer Cuevas, Adrián Rondán, es el programa de hoy 291 y vamos a estar con el señor Gerardo Vela Valenzuela con él vamos a estar platicando él es de Durango y nos va a platicar va a participar incluso en el derbi de asiles de este fin de semana vamos a estar platicando con él a ver, Marielena, saludos saludos, señorita Alex Villanueva, saludos desde Tijuana, Luis García, saludos David B. Palomo volvemos a la normalidad bendiciones, saludos para todos buena tarde saludos saludos estaba viendo Mateo me había pedido que si tenía este huevo le había dicho que sí no, 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 no tenía pero si necesitas alguna echada Mateo nos ponemos de acuerdo nada más en el precio y háblame tengo ya los cementales juntos y por ahí te puedo pasar algo está bueno ahí están este Marielena Ramírez Gerardo Herrera este Carlos Quintero Ánimo Raza Gallera Francisco Lastra Gerardo Herrera saludos desde Zapotlanejo a todos los en la mesa Jesús Ramos saludos a todos desde Austin, Texas Gallos La Cuadra saludos saludos Miguel Ángelo saludos Ubaldo Mata saludos a todos desde Califas Güero Sánchez saludos puro Califas a todos saludos saludos Celtic de Lara cuando entrevistan a Efraín Camarena el pulgarcito Efraín Camarena no lo conocemos pero si nos pasan el el dato con todo gusto el pulgarcito creo que sí me suena el pulgarcito Ramos era un boxeador el primer peso completo que peleó en una final contra un campeón ¿y qué tal era doncillo? ¿era bueno o más o menos? no, más o menos en sus tiempos era bueno no había pesos completos aquí era el único y pudo haber ganado fíjese que le pegué creo que fue con Sonny listo un pezo completo bueno le pegó y lo paró nada más que le dieron y le dolió y se arrugó sí 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 era broma dice era broma le dio dos tres y era distacalco sí grande y bueno era bueno pero en ese tiempo estaba otra cosa estaban en su apogeo todos los peces completos eran en la época era de Casas Clay ¿no? sí sí imagínese el taco estaba duro sí Giovanni Ponce saludos Chuy Alonso desde Atlanta Gare Liceo González saludos ¿qué pasó Chinito? saludos saludos es el Chinito es mi hermano de Madelena Gare Gare es un buen pues es buen gallero es el mejor es el mejor gallero de todos de él y su papá no no menospreciando a nadie pero él no es de las navajas bien se ha dedicado él le echa muchas ganas a curar un gallito le hace la lucha le echa las ganas a todo y lo hace bien ese es el gallerito sí Alonso dice mueve gallos y lo suelta le gusta el Chinito le gusta saludos para Gare sígale mi Chinito para dice saludos desde Tres Marías un saludo cordial para René Silberito todos hace botanas también sí le digo mi compadre hace las botanas hace sus botanitas a ver cuándo te vienes a promoverlas mi Chinito con todo gusto Chuy Alonso saludos hasta ahora pude ver el programa siempre lo comparto solo que estudio mucho la palabra de Dios y no tengo tiempo para verlo en vivo saludos Alejandro Buso saludos desde San Francisco del Rincón Guanajuato Pedro Cortés saludos aquí pendiente con su programa desde Bullroom bendiciones Francisco Francisco ¿a qué le pusiste Bullroom amigo? es lo mismo de Oscar era de Oscar tenía dos dos lugares el del fondo me le ponía me parece que Bullroom les ponía ni placa del Bullroom y a los del otro lado que tenía les ponía Oscar en sus placas le preguntaba Pablo saludos Pablo Pablo Padilla vi unas fotografías de unas gallinas unas pollas lipper de Richard Wilbur ¿cómo se llama? de ese de Fox Blue Fox y ya me pasó la liga Pablo muy bonitas pollas un poco bueno no sé si así sea las lippers son medias asiladas medias compactitas así se ven muy bonitas y me decía Pablo porque un amigo quería ver contactarlas y este dice que habló con la señora de Mike y Berta la señora Berta que le dijo que tiene entendido que ya que vendió la granja ¿Berta Mitchell? no Berta que vendió la granja y que ya por cuestiones de salud pero ese video yo lo vi ese video en Filipinas voy a checar de cuando es más que no tiene mucho tiempo iba recibiendo esas pollas están muy bonitas son de las que he visto los amarillos dicen que eran muy buenos buenos y bonitos Pablo también tiene muy buena sangre el se tiene contacto con mucha gente que tiene animales muy buenos yo siempre lo recomiendo a él y al doctor Ramón también tiene muy buena sangre es el doctor de Mexicali también yo lo recomiendo mucho dice Gare que cuando cuando le demos un pequeño espacio cuando quieras mi chinito cuando quieras no tienen necesitas avisarlo Gare aquí vente y con todo gusto traete unas botanas vente a la casa y de ahí nos venimos martes o jueves mi querido chinito dice Omar el regalo garzón saludos Omar gusto saludarte don Pedro Cortés es el mero mero en Bullroom mano derecha de Oscar Aquins con razón le pone Bullroom ahora con razón yo no sabía por qué Bullroom dije bueno gracias Omar gracias si es que hay un mexicano ahí verdad si siempre hay mexicano pero sabe por qué por los cambiadores que son los mexicanos si no le tienen miedo al trabajo le entran a todo y a todas horas son muy cambiadores en Estados Unidos los quieren mucho por eso o sea no no van a hacerse mañosos a perder el tiempo van a lo que a lo que tienen que ir a chambear si Carlos de la Torre saludos Carlos Charlie como te tratan mi Charlie por aquí dice a ver el buen Carlitos no sé si hay un comentario anterior de él dice Iván Stefanoni a ver qué opinan sobre el mejor químico para antes del combate y tener garantía de éxito bendiciones eso de garantía de éxito no amigos no todos los gallos funcionan igual y las dosificaciones por lo tanto no está tan fácil pues yo le recomiendo varios hay quien usa el equipo con éxito pero hay que saberlo usar hay quien usa la eritropoyetina también hay que saberlo usar que no es difícil pero pero hay que saberla usar quito armando vargas saludos quito excelente programa saludos desde puerto lázaro cárdenas michoacán quito tiene yo tengo que mandar un animal para lázaro cárdenas donde están dice y dice ya hay que mandarlo quito tiene él compró por medio de su tío hace como 10 años los gualas ah los gualas 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 y tiene bonitos los tiene donde en michoacán en lázaro cárdenas a ver cuando nos nos los enseñas tito si alfredo quintanilla rancho gonzález saludos desde gemison alabama muy buen programa saludos a todos ya está nevando allá en alabama saludos saludos a toda la peña don silver y jugo y renecín victor esquivel saludos saludos a todos alejandro buzo por favor le pueden decir a don silver que le mande un saludo que le mande un saludo a mi esposa lolis gutiérrez y a mi hijo brian de 8 añitos brian un saludo y a tu mami a su mami lolis lolis gutiérrez gutiérrez lolis gutiérrez y a su niño saludos brian a su esposo un saludo saludos ramón blanco saludos de Baja California Quinta Blas saludos a todos que gusto verlos juntos en la peña y ojalá sea por muchos años más muchas gracias gracias a Dios aquí estamos amigos pensamos estar un buen rato más doctor Gerardo Herrera doctor que hay de cierto que es malo marcar el huevo que se va a incubar con pincel de aceite pues mira si se dice yo creo que lo mejor es con lápiz porque igual que tapa los poros yo creo que si por eso porque se tapa el poro este muchos dicen que el del plumón definitivamente lo mejor es el lápiz este incluso hasta cuesta trabajo borrarlo entonces no tapas toda la superficie del cascarón pero definitivamente entre entre un plumón de solvente a un lápiz pues el lápiz y siempre es bueno amigo marcarlos todos los incubadores ponen su numeración arriba entonces no es malo este es el huevo pongan aquí la marca de ustedes no la pongan encima porque luego se se confunde se marca con los otros si se fija todos los incubadores tienen su marca si lo hacen arriba del huevo para rapidez sus marcas de porlotes o lo que les llevan entonces uno lo que puede hacer es ponerlos aquí abajito no arriba sino que abajito ¿sabe lo que he visto Don Silver nada más? en experiencia propia me ha pasado que cuando rompen el cascarón si lo pones que si coincide que lo pones ahí en claro donde pica igual no hay que ser exagerados porque tienes otros blanquillos y otros huevos pero hay veces cuando se rompe el cascarón si tienes en ese alrededor ahí se pierde el número pero bueno pues hay muchos otros huevos normalmente no incubas nada más uno pero si es es bueno marcarlo así como dice Don Silver y si lo preferencia con lápiz y eso que decían de que era lo mejor y más seguro pues seguro no lo más seguro ¿sabes qué es amigo? trabajar con tus gallos no engarrotarlos o sea rotarlos bien si te gusta pasearles muy poquitito manejalos mucho tópalos como debe ser y ese yo creo que ese es el éxito y saber controlar el estrés al final sobre todo los últimos días acostúmbralos a todo a todo a todo desde el principio desde ahí empieza tu punteo desde que empiezas a poner tus gallos en su lugar y acomodarlos y este acostumbrarlos a las cajas y los vas a manejar en cajas o a las de transporte en todo eso hay que irlos acostumbrando para que no sufran estrés yo creo que es uno de los buenos principios dice Pedro Cortés si aquí trabajé con don Oscar ahora trabajo con Timmy siempre veo su programa aquí al pie del cañón a ver cuando nos pueden este dar la oportunidad de entrevistarlos Pedro Cortés será un gusto este es que padre estar con un buen creador Oscar échale los kilos y ahí vas a aprender muchísimo ya debes saber mucho pero con la práctica y viendo a la gente que sabe hacer bien las cosas es como se aprende me pueden aconsejar cómo usar la pastilla virotón pues el virotón amigos primero hay que usarlo en machos porque trae testosterona este es un multivitamínico completo este se ha usado mucho es bueno trae todo creo que todo el complejo B vitamina A de todos y aparte trae la testosterona ¿no Júl? antiguamente decía en la botellita hay que seguir los consejos del fabricante decía en la botellita cuánto era hay quien la usa cinco días antes y el otro día el día de la pelea no y hay quien la usa desde la postura tantos días diez días diez o doce días no estoy seguro cosa de que le prueben y un día no la ponen y al otro casi toda la luz vónica todas esas cosas que se pueden dar es así el mero día hay varios métodos pero hay uno que va en la postura pero el mero día ya no se da se da un día antes nada más y funciona muy bien pero acuérdense que quita un poco de corte a las aves amigo trabajale bien tenlo bien y vas a ver que te vas a tener más éxito Cris Yañez saludos mil bendiciones a todos desde La Peña Gallovet Yair Díaz G Díaz saludos amigos de La Peña desde Jehut La Morelos que bueno que estén bien no habíamos tenido la oportunidad amigos de mandarle su más sentido pésame a Ramiro y a toda su familia a Ramiro Terán por el muy lamentable fallecimiento de su papá yo lo veía muy bien Doc Delgado bien yo lo veía muy bien sabía que era buen amigo y jugaba mucho ratito estaba muy chiquito su hijo yo amarraba y él soltaba partidos buenos y nos fue bien siempre era buen soltador Ramiro nunca daba por perder una pelea y era buen soltador en paz descanse lo sentimos mucho Luis yo le estimaba mucho a buen Ramiro serio yo los conocí Don Silver porque llevaban en Cubargo ahí conmigo hace no sé 8 años 10 años llevaban en Cubargo ahí a Xochitepet y ahí los conocí a los dos siempre andaban juntos la verdad yo creo que Luis está sintiendo muy fuerte muchos somos muy apegados a los papás pero él siempre andaba con su papá en las jugadas y en todos lados yo ahí los conocí a los dos llevaban los dos huevos estaba muy jovencito Luis y pues ahí los conocí luego ya cuando estuvimos ahí con ellos también cuando vinieron aquí al programa sí pero buen amigo y buen soltador muy amable la verdad muy buena persona muy buena persona el buen buen Ramiro sí Jesús Suárez saludos Eduardo Cuestas saludos desde Denver a Don Silver saludos Don Silver dice a ver su buena pregunta le va a hacer a Don Silver saludos desde Denver Don Silver me recomendaría comprar gallos a Nathan creo que los gallos sigan siendo iguales de buenos bueno cualquier americano amigos tienen un buen sistema para crear buena alimentación pero yo no he visto a ningún hijo de los grandes que sea tan bueno como el papá no son malos no son malos pero yo nunca he visto a nadie así que que sugerar o que conquiste al nivel del papá yo yo personalmente creo y simple apreciación a vista y ojalá así sea que Nathan ahorita le está cayendo el 20 de pues de que lo tiene que hacer muy bien sí debe hacerlo muy bien esperemos le guste y yo lo dejé de ver muy chiquito estaba así chiquito Nathan cuando lo dejé de ver yo iba con su papá siempre andaba con su abuelo siempre andaba con él entonces yo creo que pues está relativamente tiene tela de donde cortar 30 años pues un poquito más quien Nathan no sé ya está bien grande lo vi el otro día no lo conocía era delgadito chiquito porque yo creo que hay que tener como unos 35 años creo así a simple apreciación entonces pues está a buena edad para sacar todo el potencial sacar el potencial y este y yo yo particular pienso que como que ahorita le está cayendo el 20 decir mi abuelo estaba grueso sí porque sí todo el mundo dice que estaba tremendo ¿no? el feeling para mí el mejor casi todas las líneas giran alrededor de él fíjese por alguna otra razón y vuelve en una ocasión me dijo y dice mira Silvestre cuando yo me muera vas a ver quienes tienen gallos míos ya cuando se murió él sí que yo tengo gallos de guay todo el mundo tiene y de Jompet igual nadie decía cuando estaba él nadie decía que eran de Jompet en cuanto murió dijeron tengo sangre de Jompet tengo esto de Jompet de Jompet que conseguían muchos directamente de él y muchos atrás mano que él se lo pasó a otra persona y la otra persona se los pasó pero casi todos giran alrededor cuando menos Jompet es el que más aportó a la gallística nacional seguro seguro el que más aportó a nosotros los mexicanos porque los gallos son para nuestra arma y fue el que más aportó el que mejores animales crió para acá vea Lili lo que hizo cuando volvieron a ser todos los que le compraban lo mismo cuando ya dejaron de comprarle nada ¿cuántos años tiene que morir Jompet? hace 8 años papá 9 años usted cree que todavía vamos a suponer que que se que estaba hace 8 años estaba más joven Nathan Nathan y no no le caía el 20 este cree que todavía tenga las sangres de su abuelo ya hayan fallecido los gallos yo creo que si los tiene si tiene a mi me han durado 14 años gallos de él y si lo sabe conservar o sea seguirle acercándole a la sangre de él pues debe tenerlos y también creo que si por alguna circunstancia no estuviera criando igual de bien este creo también que ahorita podría conseguir saber dónde conseguir entre ellos se ayuda mucho ¿dónde conseguir? por el abuelo debe haber con cualquiera todo mundo lo quería yo no conocía que era gacho que todo mundo hablaba bien a mi me gustaría don silver ojalá algún día pueda estar por acá a mi me gustaría que conociera la granja de usted para que viera las aves como las tenían antes y como las tiene don silver ahorita muy parecidas a lo que su abuelo ojalá un día pueda estar por acá y visitar las aves aquí con don silver eddie torres saludos pregúntele al joven juve sarcasmo si está joven como van sus gallos ya está listo para venir al torneo de distribuidores de Riverla pues ya de una vez vamos a dar una pasada dice que ya le va a venir no nosotros vamos a ir dice que ya le vaya encontrando la mornaca de una vez para que se le entreguen HMSO saludos Argenis Ramírez saludos Alonso Román según dicen que Smoky es el que está más enfrente de la gallera de Nathan incluso creo que también él tiene aves por su cuenta si entonces bueno pues ahí este ojalá se lleven bien y se sigan echando la mano exacto también quería yo saludar al hijo de Teófilo Román ahorita que se ofreció lo de Ramiro que anduvieron mucho juntos ya de cuando Ramiro Chico creció ya se juntó mucho con su papá ya lo acompañaron los gallos igual el hijo de mi amigo el profesor Teófilo Román un buen amigo de Iguala que falleció también de repente de repente se murió y el otro día hablé con su hijo que bueno que quiere seguir en lo que le gustaba a su papá y él se juntaba mucho con el papá y dice que parece que vivió con él cien años de que del mismo gusto es cuando más sienten a las personas cuando son más allegados se sienten más no sé por qué pero aunque sean la misma familia con el que se apegan más a los hijos se les quiere igual y se les debe tratar igual no hay que maleducarlos enseñarles con ejemplo enseñarles lo recto y todo pero hay hijos que se le pegan más al papá y sienten más la muerte del papá o de la mamá Pablo Román dice saludos y don Silver gracias por el queso ya le entregué el queso mi buen Pablo saludos que muchas gracias y yo de su parte también muchas gracias vamos a hacer unas enchiladas o se corten en cuadritos porque así se corta y se dola en la mesa de teplón en la cacerola nos ponen que se dolen como ese día que le traje se ponen como mariquitos se ven raros pero que rico saben pues ahí ellos son los meros meros en el queso de cincho creo que tienen un familiar que se llama Benito Román que juega gallos y él vende mucho queso cincho en todo Morelos a Pablo le va bien con estos gallitos y me da gusto que ha ido progresando mucho porque es observador es lo que se necesita Pablo observar observar que te funciona que no te funciona y vas a notar después que hay sangres que son se tratan distinto lo que decía este quien fue el que nos dijo hay que individualizar cada gallo exactamente este quien fue este Edgar Galín y es cierto es la pura verdad de eso yo a veces no lo decía porque es payaso como que cada quien tiene que su pero así es amigo no todos los organismos son iguales no todos los gallos te funcionan por eso tienes que tener el feeling el feeling y convivir con ellos tener buen equipo para saber lo que necesita uno lo que necesita el otro no te lo podría uno decir que a veces haz esto y haz lo que no es hacer salsa o receta de cocina es cosa de agarrarlo verlo sentirlo y ver la actitud y todo cómo funciona cada gallo y cada raza es igual cuando te acostumbras mucho a una raza le quieres hacer lo mismo a la otra no le navegas un poquito está como a los asiles es lo que decía un asil es como en las comparaciones con un levantador de pesas haz lo que haga ejercicio al levantador al que está así ya sin alcib levantar pesas que ya esté así ¿qué haces si lo pones a trabajar? no lo pones piezo es un robotote pero no lo quieres tu musculatura lo que quieres es flexibilidad es lo que se busca y en la silla de su naturaleza es fuerte es carne dura en todo lo que hay que hacer nada más no engarrotarlos y tenerlos contentos es la base no a la sigla todos hay que tenerlos contentos un gallo contento está feliz te va a pelear mucho mejor que se sienta cómodo que esté bien que no tenga un piojo que no tenga cosas que no lo moleste nadie que digo es como debe estar un animal y qué padre que Edgar compartiéndoles compartiéndonos a todos cosas que son muy ciertas y pero lo padre es que lo dice porque hay gente que no te lo dice entonces todo el tiempo estás pensando no te dicen pues no sabes el que no sabes como el que no ves como el que no sabe no ves no sabes no pues no ves y ya más o menos aprendes pero si no ves y qué padre que haya gente como Edgar que sí dice lo que leo lo que es porque hay gente no le vamos a ganar no digo nombres pero he visto pastores que confunden a la gente adrededor y esto se vale más si tú medio sabes y te estás diciendo te da risa y dices oye como tal de darle un cachetadón por las sentaderas no se vale confundir a la gente no les quieres enseñar no les enseñes pero no los confundas no le digas al revés no le digas al revés las cosas mejor déjalos así y que investiguen por otro lado pero no se vale confundir a las personas Miguel Ángelo Don Silver si una gallina culeca sale a comer y tarda mucho en regresar al nido ¿le afectará el embrión? para nada amigos la naturaleza ellos se tienen bien marcada la naturaleza su naturaleza les ayuda a todo eso ya sabe el tiempo que tiene que estar afuera y este hay gallinas mucho mejores para sacar que el otro esa que se sale más tiempo chécala y ve si pone si saca muchos pollos o sea cuántos huevos saca y vas a ver que la naturaleza sabe que puede estar ese tiempo afuera si le permite todo eso hay gallinas que no se levantan así es Paulino Ramírez saludos Paulino feliz año mis mejores deseos Julio Salgado García médico ¿por qué se le puso la cara como reseca y le salió unas le salió unas ruedas no sé qué será que me recomienda a mí o a sus gallinas pues es el piña ¿no? no me he puesto crema pero ¿no será tiña? pues yo creo que sí ¿no? puede ser eso sí este pues pomada de quetoconazol y lo que quetoconazol y es lo que les decía y este ya cuando tiene adentro ¿qué producto tiene River Lab? cuando está en la sangre ¿con qué la atacarías con algo de antes era el micostatín había o la grisofulvina de humano eso es bueno ¿no? de humano eso es lo que y yo así cuando llegaba a tener pero ahí la bronca es que si topas un pollo cualquiera con un tiñoso se te entilla toda la gallera sobre todo si no si haces con la misma esponja y eso les das en la torre a todos si su cabrera Romero hasta donde yo sé hasta donde supe al morir Jumper le dio un pedazo de tierra a Smoky con una taza y también algo de gallos muy bien Smoky amigo es el que yo siempre lo había trabajando nunca si estabas tú con Jumper nunca te volteaba a ver pero siempre estaba yendo siempre estaba yendo siempre estaba ahí sí y siempre trabajando el buen Smoky es muy amigo de Barragán de Agustín se llevó muy bien con él estuvo trabajando allá es una persona morenito muy chambiador muy chambiador tiene derecho a eso y debe saber mucho porque sí estuvo mucho convivió y le gustaba y dice Brian Amaro hace como dos semanas pero siempre desde que la traje se queda dormida la gallina yo creo que sea todo el año traté de sacar pollos y solo tres pollos y me sacó de muchos huevos hay gallinas que son muy consanguíneas que hacen eso doc es que técnico que trajo la gallina no trajo una gallina de Estados Unidos como que se torció de ese pero de qué del cuello no pues si neocastra más nerviosa sí nada más que algunos sí se llegan a recuperar sí muy bien y crees que sean portadores sanos o den inmunes no si están bueno si la gallina pusiera el huevo así con neocastra no nace a lo mejor por eso era poco fértil dice ¿qué puedo hacer con una polla que me la vendieron como reproductora pero se la pasa dormida y se torció tiene como dos semanas pero desde que la traje se queda dormida todo el año traté de sacar pollos y solo tres pollos me sacó de mucho pues sí Torcía a lo mejor que nos comente Torcía ¿de dónde? si es del cuello pues sí muy probable es neocastra saludos don Silver mi tío Silver dice desde Mexicali Miguel Duarte Galindo saludos 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 a la peña desde Macalén saludos Pablo Román gracias a que andamos haciendo exactamente eso todos los deditos son buenos y no no existieran en varias líneas saludos ahí depende de la creanza muy bien Bernardo Rauda saludos compa Michoacán Fede Hernández saludos a la mesa desde Oregon saludos Esteban saludos a la peña Eddy D.S. que rico escucharlos en estos tiempos de pandemia ya que solo en estos momentos son las malas noticias gracias por todo sí desgraciadamente amigo hay muchas malas noticias por eso hay que tener sana distancia usar los entre menos andemos en aglomeraciones amigo es mejor para no contagiarnos de alguien que aparentemente no tiene nada y es portador el problema no es uno amigo que vas y contagias a tus papás a tus abuelos a tu familia a la gente mayores es yo le veo es más riesgo porque si uno se busca una cosa pues es para mí yo me la busqué pues a mí que las consecuencias son para mí pero no queda aquí sino que donde voy a ver familiares o gente que quieres y los contagias sin querer porque no si supieras no te paras pero vas y los contagias indirectamente y nomás oiga las noticias antes no se iba mucho pero así vean que eso que dicen que el 90% de camas no es cierto está al 100% está todo lleno no sé por qué nos quieren engañar que digan la verdad camas no hay hay gente que está horas y días esperando ahí que los pues ahí se mueren que es para que los entuben y eso sí para que los atiendan las ambulancias platican que están tiempos ahí con el enfermo esperando y hablan y sí, sí tráigalo pero no no es cierto es que no hay camas están esperando que se muera uno o que la libre otro eso es lo que están haciendo pero pues no sé por qué nos echan el chorote nada más lo que había de hacer es ahora que es lo que digo estamos metiendo en otras cosas que no son de gallos pero por ejemplo a los ambulantes a los que están trabajando por qué no nos dejan los que venden comida comida frutas en la carretera y todo eso hay los que los quieren molestar y por qué no molestan a los que están vendiendo bebida la bebida eso no es necesario en cambio la comida y esos cuates no necesitan meter bebida para vivir esos tienen el billete vean los carros que llegan y todo eso ahí chequenle la carretera de la Jusco en el kilómetro tréjense todo eso está la Guardia Nacional acá ni los pelan están los policías acá en medio ni los pelan el montón en la madrugada sábados domingos digo no se vale la verdad a mí no me interesan muchas cosas pero eso sí porque contagian a mucha gente son puros chavos personas que llevan a contagiar a los grandes que es lo que sí Davo Jiménez saludos desde Wyoming a Orquídea Dorantes de Rancho Locotal este Miguel Ángelo dice Doc espero un día nos dedique un programa de gallitos de pico y espuela vamos a preguntar a don Silver a quién podemos invitarnos ojalá y si hiciéramos algún enlace con el licenciado Montes un saludo sabe mucho el lic Montes sería padre platicar con él hay mucha gente ahí está el doctor Obregón hay muchas gentes que les gustó que son de corazón piqueros a uno de ellos hay que el doctor Jiménez de Puebla también es piquero está jugando navaja pero él el gusto es lo piquero los gallos españoles lógico ya no lo están haciendo porque no casi no no hay palenques con gallos de pico la gente a mucha gente no les gusta al que le guste el gallo es un pelea muy bonitas es que muy aburrido no es cierto son rápidas ahí se le ve la clase lo fino al animal en los gallos españoles entonces hay muchos que podemos contactar muy bien hay también amigo Elías Elías al lado también también sabe siempre jugó corta y le gustan los cabezones y los españoles también a Elías podemos echarle una invitación mi buen Elías muy bien a Lick Montes me encantaría platicar con él yo no le he podido hablar este licenciado porque llego bien tardísimo todos los días y me da pena ya ven que luego nos quedamos platicando un buen rato ya llego bien tarde ya se me hace penoso que a llamarle a las 12 vamos a mandar un mensaje a ver si nos podemos enlazar un día con él si quería padre sabe mucho de criadores sabe mucho de gallos de pico tiene muy buenos gallos de pico y también nos puede recomendar a alguien de los amigos de él que sabe mucho de pico muy bien pues vamos a enlazarnos amigos Porfirio González saludos mi beón Porfis le dio y ya lo libró que bueno se puso muy malo de corona pero ya está ya está estuvo internado en un hospital y ya la libró gracias a Dios no pero bueno a cuidarse mi Porfis saludos Porfirio saludos Sariñana Sergio saludos Sergio Hernández mi buen Sergio también saludos saludos hasta New York cuando vamos a hacer las carnitas no pues será hasta el otro año vean amigos aquí les queríamos enseñar las botanas hay botanas de todos los tamaños y todas súper bien hechas miren hay capón hay esto veanlas estas bajitas 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 ya todas tienen sus medidas exactas no son casas muy buena caja cuando quieran la montamos en una pata y las amarramos vean otra de esta forma miren que bonita bastante natural hay de aluminio todo de aluminio vean que padres están bien hechas bien hechas estas otras que le gusta un poquito más ya que tenga su topecito acá para que no se le pierda la escuadra aquí están están todas aquí están las caponas miren aquí están las caponcitas de uno al lado miren vean que bonitas están bien apuntadas cuadraditas como como debe ser para que ustedes le den el juego que quieran pero las medidas las tienen aquí está otra igual capona muy bonita y aquí están y vamos a echar una promo para principio de año 3x2 ay caramba tan fácil si para compran 2 paga 3 se llevan 2 se llevan 2 no amigos paga 2 se llevan 3 y de las medidas que digan también se les puede hacer a la medida con las medidas que digan o la forma quedó un amigo también de que te iba a mandar cubeta comentando a ver si manda la que querían hacer una de las que te tiene él que él hizo Nico o algo así para que si se le hacía otra se la hacemos igual que no se preocupe si este don Silver este son son las las réplicas de las que él ha jugado muchos le hablan a don Silver este pero yo soy el que las envía como don Silver no tiene tiempo entonces a ver si a veces hay un problema de comunicación le hablan a don Silver y ya me hablan a mí si que decía si no te comunicas contigo por teléfono por whatsapp por whatsapp y ya mandan la medida exacto o el pedido de las botanas y aquí están amigos y no están caras como las tienes 800 pesos 800 pesos no es caro son botanas super bien hechas nomás vean la caja la mod pon aquí sienta la caja que tienen aquí es lo que hay que buscarles todas están bien hechas que le eches una llamada a Víctor Gómez que quiere una y Daniel Rodríguez una natural con tope ajá ahí está una ahí con tope anótale este para el nombre si quieres ahí está en el programa ajá ahí está en el programa sé que le vea la caja que tiene usted le mete el dedo aquí así y se siente luego luego vea como está que no no está el agujero nada más sino que tiene caja mire vea póngasele en el dedo y va a ver como ahí es donde se les ve la caja a las botanas que tal Gerardo como estás buenas tardes ya buenas noches un saludo un saludo a todos los señores de la peña gallística a don Silver saludos a usted doctor y a Juve y a toda la gente que nos está escuchando muchas gracias por este aceptar la la plática contigo este muchísimas gracias este yo creo que se va va a estar interesante ahí porque nos platicaba Gerardo que él estuvo en la época de oro al último más o menos y pues va a estar interesante Gerardo gracias este cuando desde cuando empiezas tú en en el ave de combate si mira yo desde muy niño me gustaron los gallos desde los 8 años de edad pero ya a los 13 años ya jugaba compromisos aquí en en los pueblos ledaños a la ciudad de Durango este me gustaron mucho empecé a criar pues mis animalitos poco a poco y conforme conforme fui creciendo este pues fui fuimos subiendo de nivel y de y de tipo de animales que que tuvimos conocí muy bien yo en aquella en aquella época don Javier Lizondo una persona sí de aquí de hecho su hijo Javier y yo somos compadres somos 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 muy amigos eh y y esa relación pues este yo conocí también muchos galleros muchos galleros de la época don Ramiro Santos a Jalisco aquel que era compadre don Javier también y todas esas gentes y él 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 entonces este yo conocí desde que trajo los gallos don Javier Lizondo que que empezó dejó de criárselos a a y le compró todos los gallos y tuvo muchos años jugando con ellos Arnoldo ni siquiera los conocía aquí vino Arnoldo a Durango a jugar contra don Javier contra el Roy Brady y le pusieron una zapatilla con eso yo creo que ahí fue donde le gustaron ellos tiempos y este se hicieron digo de este pues ahí hice muchos amigos algunos galleros aquí muy importantes como no sé si se acuerdan de Antique Díaz que seguía mucho el bilín jugaba le compraba gallos para jugar eran unas jugadonas terribles allá en Durango cuando yo estaba cuando yo estaba chico fue una época muy bonita donde veíamos partidos fuertísimos el Calentano el Rudo de Guadalajara etcétera todos esos partidos que jugaban un dineral amarradores don Federico Negrieta me tocó todavía verlo amarrar era un espectáculo para mí el mejor amarrador de la historia don Federico Negrieta mejor que para mi gusto mejor que todos los demás a grandes amarradores al sapito al sapo al sapo grande sí sí a este señor que le decían el chile relleno no me acuerdo ahorita su nombre pero no sé si saben quién es muy famoso el chile relleno el chile relleno no me venía amarrado entonces fue una época preciosa yo en mi juventud la disfruté mucho y tuve la oportunidad de acceder a muy buena sangre desde ser muy joven y poder obtener obtener buenos animales y desde luego también anduvimos jugando mucho anduvimos yo en el 91 hice la feria de Durango y traje aquí a Ray Hoskins y a Gélez estuvieron conmigo los compañeros un compadre un compadre mío y yo Tito Herrera este y vinieron aquí estuvieron en la ciudad de Durango con nosotros visitándonos que por cierto le gustó mucho a Ray es una ciudad colonial y este le gustaba mucho la ciudad un día un día lo trajo bueno a este a este a Ray a Ray Hoskins no sé qué problema hubo que lo confundieron los judiciales y le tomaron una muela si pobrecito casi pues ahí se enfermó hasta no sé qué eso fue en Guadalajara ¿no? ¿y Guadalajara? si, si no acá con nosotros este se fue encantado se fue encantado y pues es un gran honor imagínate ahorita que también que me que decían que me cae el 20 así como le cae al Nathan lo de su papá me cae el 20 lo que era Ray Hoskins ese ese gran callador que se quitaban todos los grandes se quitaban el sombrero con él de las grandes arancres que existen hasta la fecha sus hielos lejás con los que con los que Carol Edmonds este formó sus sus su suader invencibles con esa con esa sangre refrescó y y te digo eso fue 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 la época después me retiré una época entré a a la grilla empresarial aquí yo me retiré un tiempo yo en el 2013 volví a retomarlo siempre yo tuve ganas de tener gallos de y mi idea porque para mí ha sido el mejor gallero que ha existido este señor y y y nadie más que él puede tener las sangres tan buenas que él tuvo porque él era una persona que se la llevaba como tú decías hace rato era una persona que se la llevaba bien con todo mundo todo mundo lo quería nadie le iba a dar nadie le iba a dar una cosa que no sirviera ni tampoco le iba a aceptar ni tampoco le iba a aceptar él conocía perfectamente todo el ambiente quien tenía lo bueno y desde luego bueno pues el respaldo de de Césis Ley su gran amigo y del señor que eso que tuvieron una gran relación ellos con él y desde ahí se fundamentan los mejores quensos que han existido para mí que son todos los quensos que tienen la mayoría de los creadores buenos de Estados Unidos que ahorita ocupaban ustedes y esos son los quensos que yo que yo uso para para que son la 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 gran base de mi vida qué líneas tienes tú sí mira este tengo de las sangres de los quensos tengo los out and out tengo los los 20 20k tengo los Césis Ley esos son los que los que maneja los que manejan Neytan y y y también yo este tuve la oportunidad de pues de tener muy buena relación con Randy y Randy me pasó dos líneas de Kersos unos unos este unos Kersos patas amarillas que para mí son Kersos yellow este amarillos altos zancones que esos son los que cruzo yo con los asiles y que han dado un excelente resultado más que en las otras tres líneas directas que me recorre Neytan o de la granja de Johnny Yomper y tengo otros 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 Kelso de perretitos que destapaba con la blanca de Randy también patas blancas este los patas blancas y también son las dos bases principales y después ya obtuve los otros tres ya con con hombre y pompa como se pudiera decir nosotros por ahí dicen que Randy fusionó las sangres y que por eso ya tiene una revolucionura pero pues a mí me dio lo mejor que tiene y le estoy muy agradecido porque ha sido la gran base de mi gallera tengo por ejemplo también este los catch doctor Robinson para los uso para cruzar tengo blue face de las sangres de Jason Daniels tengo los flurry los flurry los fe de Junior Ben tengo también de Junior Ben este asiles tengo pues los asiles del Nathan porque si digo como los anuncia Nathan se le echan encima todos entonces no tiene caso por eso tengo los asiles de ellos que de esa sangre yo le yo le no le vendí lo pasé a un veterinario que que me manejaba toda la sanidad en la gallera y él esos los mandó al derby de Pachuca y con ellos ganaron ganaron el campeonato nacional ahora en marzo del año pasado con los hijos de un gallo mío con los hijos de un gallo mío entonces quiere decir que si a la gente le damos un animal le estamos dando buenos animales para que ya otras gentes hayan sacado con las sangres que yo le con lo que aporte por lo menos con la sangre así este ya ganaron eso pues es un buen es un buen resultado tengo también los yerrihualas que los obtuve por medio de Quito una persona que estaban hablando ustedes ahorita lo estuve buscando hasta que hasta que los obtuve de los yerrihualas su tío tiene una conexión ahí con el con el señor ha estado trabajando ahí con él entonces es muy lógico que haya obtenido muy buena sangre así de de esos yerrihualas tengo unos bronres de melzi que me han salido muy buenos los he usado para cruzar eso los obtuve por medio de de layo guzmán layo guzmán este se los trajo aquí a un amigo mío a chuy meras y este me gustaron mucho y se los se los quité porque soy amigo y me los y me los me los me los dio ellos son muy buenos quise volver otra vez antes porque yo tuve los alban y el ray hoskin los alban y el ray hoskin los walton también que eran buenísimos esos gallos los morados patas verdes eran terribles entonces mi amigo rubén ortiz del burrigato me hizo el favor de pasarme pasarme la sangre de alban y de residencia de ray hoskin él la obtuvo por jim frisell que era la persona que le maquilaba le maquilaba antes a ray hoskin que tenía todas sus sangres el jim frisell y tengo también esos alban que que están era lo que estamos cruzando pero se ven terribles estos animales tienen un cuerpo estupendo y son muy buenos en las cruzas también para las cruzas tengo los huevos cinco mil del tic del tic y tengo tengo los huevos de jim y jim también son en los radios también los uso eventualmente para contar con otras sangres así en términos muy generales es lo que tenemos pero siempre la mayoría de mis animales llevan la base la base de la sangre el sol oye por ejemplo este sabemos que vas a participar ahorita ya en el derbi de Asiles en Nayarit si que vas con que partido vas voy por el partido de la Toña Racha de Durango Durango que es el nombre de tu criadero o tu si desde 87 así los llamamos ahora mucho mucha gente joven no me conoce porque ya no juego mucho este juego aquí más bien regionalmente pero si si mis animales han andado por por muchos lados en muchas ferias importantes en la república dando muy buenos resultados con con algunos partidos otra cosa este el creador mexicano a veces cuando cuando ya empiezan a generarse los resultados si te compran muchos animales hay gente que te agarra y te compra bastantes animales pero no quieren no quieren decir de dónde son y hasta se enojan si les dice uno porque tú se los das en un precio muy económico y por ahí ellos los atascan en 7 10 mil pesos cada animal cada animal entonces este por eso ahorita mejor omito omito nombres pero jugando en la feria Tlapquepaque ganando derribles importantes jugando con partidos de primera en Culiacán en varias en varias partes han andado han andado rozando bien los animales ahorita por ejemplo de la producción que tú sacas en base a que todo mundo está metiendo cruzas con asil como qué porcentaje de lo que tú sacas ahorita le estás metiendo asil ya no voy a sacar nada que sea navajero que navajero este año tengo pura cruz pueden los navajeros no pueden con los asiles por lo menos mis navajeros no pueden con los asiles que tengo yo yo ya me di cuenta quise sacarlos Doc Robinson con radio que era una cosa que le estaban mandando Nathan al filipino evangelista que inclusive creo que sacaron un segundo lugar en el campeonato mundial de filipinas porque por ahí decían que el Nathan no andaba muy bien pues a lo mejor no nos hemos dado cuenta pero por ejemplo al siguiente año hace dos años mandó mandó para para una corrida y se le entreveraron y todos los gallos del ganaron no pudieron no pudieron calificar porque perdieron unos gallos evangelista en esas corridas pero si hubieran metido el Nathan todos sus gallos juntos hubiera hubiera ganado el primer lugar en campeonato mundial en filipinas y el año el año antepasado hace tres cuatro esto fue estoy hablando hace dos eso fue hace dos años hace tres años fueron en segundo lugar después de Sony y el agón entonces sacaron esa sangre pero cuando yo topaba mis mis dos probómetros con los chiles no podía no podían los sacaron de fuego y los estaban si a lo último si tienen que tirar y tienen que defenderse el topado pero ustedes saben que con la navaja es muy diferente si le pegan primero pues se acabó no hay no hay más que hacer y es que ellos estamos usando puro así con con a media sangre y a un cuarto a un cuarto de sangre así por lo menos y los saciles todo de Jerry Wallace no los saciles los que tuvieron muy buen resultado en el campeonato nacional de pollos de de Pachuca esos son de los de de los del Neta son de los de los de los esos 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 los calé y luego luego y me dieron mucho muy buen resultado y los Jerry Wallace también este de hecho voy a meter de las dos líneas ahí en en Tepic voy a meter de las dos líneas que son muy buenos también no les pide nada pero nosotros como este este muchacho este doctor los 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 metió él él fue a jugar y ganaron ganaron las seis peleas solitos fueron los canijos ganaron las seis peleas este entonces entonces este te comento que yo ya desde ahí estoy viendo que ahorita la época que estamos viviendo los tiempos de las peleas de las peleas hasta que las peleas duraban cuarenta minutos no se necesita eso entonces necesitamos gallos que maten rápido un suéter cruzado con un wronghead pues se ha quedado las sangres que nos daban rapidez es un ejemplo ahorita ahorita son las sangres que está la gente que me entiendo estamos dando vuelta que jugó hace muchos años que ya volvieron a entrar otra vez los hash patas verdes otras líneas de gallos como los los este los claret los buches todos están muy bien otra vez a repetir porque en aquel tiempo pues fueron los gallos que mataron a los asiles ahora otra vez vamos a a esos gallos este están dando están dando resultados y ese cuento nunca acabaron esa esa línea siempre va a seguir dando vuelta que el ratito van a vamos a dejar de meter tenemos animales y y van a estar vigentes otros vigentes otros pero pero esto pues yo lo que he vivido me ha dado cuenta cómo he ido cómo he ido evolucionando y es la manera que que se está presentando hoy hace tres años tres cuatro años ya ni existían y yo tenía ganas de obtener los buches de los todavía de las niñas del del carón pero pues ya no tuve oportunidad de de poder ir por ellos a escogerlos yo personalmente y y ya no los ya no los compré y ahorita ya está otra vez yo creo que muchos criadores están metiendo otra vez los buches los alban y otra vez también ya están entrando muy duro muy duro pero antes no 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 veías más que más que y animales animales están ellos con las patas amarillas estamos hablando hace ahora que empezó don Gonzalo Sandoval a meter los asiles no había de otros y nomás empezó a meter los asiles empezó a dominar y fue la manera que y pues sí los giros ya no existían y ahora sí hay mucho giro otra vez se están metiendo mucho giro mucho giro en las cruzas que son sangres muy fuertes que nomás se les alarga tantito los asiles y los domina por la casta y por el poder que tienen y desde luego también hay sangres muy inteligentes como por ejemplo los blue face del Jenson Daniel esos son terribles son terribles esos animales son inteligentes inteligentes y juegan arriba y juegan abajo lo único humano de ellos son puros que están muy chiquitos entonces también hay que saber cómo cruzarlos como cruza uno los asiles o sea no porque tengas asiles te van a cruzar con cualquier gallina tienes que buscar unas gallinas que tengan las características necesarias para decir desde luego eso tú lo tienes que conocer y tú tienes con el tiempo te das cuenta de cómo de cómo debes de hacer esas cruzas de qué tamaño si les echas por ejemplo un blue face con unas fibras mirruñitas chiquitas entonces es una cruza que no pero a lo mejor si si cruzamos una radio que está grandota bueno yo que tengo una sangre radio son gallinas grandes de peso con los blue face me salen me salen de muy buen peso y eso eso pues ya es el conocimiento no porque a mí este yo 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 haga esto a la mejor otra gente a la mejor otra gente tiene otros blue face más grandes que los puede usar con otras con otras gallinas más chicas no sé si me si 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 te entendemos este te manda un saludo Eddie Torres y te queremos comentar que que cruzas llevas por ejemplo a ese evento llevo llevo unos unos 10 iguales tres cuartos de tres años eso que me gustan mucho con un cuarto de Kelso de los patas blancas de las líneas de Randy y Jumper y llevo llevo de los asiles de los asiles de los de de los Johnny Jumper con este con Kelso patas amarillas mitad y mitad de esas de esas dos líneas por ahí iba un giro un clemo con un cuarto de asil pero ese ese parece que no no va a entrar ahí con lo que me estaba comentando porque los tengo ahí en Tepic con él estamos ahí él los está preparando desde hace tres meses se los lleve y estamos ahí preparándolos para el sábado muy bien esperamos que les vaya muy bien dice Luis Flores que si los Blue Face de Gator son alinunados o son retintos salen de los dos salen salen colilla amarillona y salen más oscuritos yo no yo no los tengo muy retintos así salen así salen unos más oscuros y unos con la gorilla más amarillona este por ahí en mi perfil de Gerardo Vela Valenzuela ahí los pueden ver acabo de subir una fotografía una fotografía de un lotecito que me gustó mucho de los de los Blue Face que voy a sacar esta temporada en línea ahí los acabo de subir y traigo ahí algunos lotes que estamos haciendo de asiles con con las águeras navajeras que tenemos este sí 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 entonces me gustan mucho y los crucé recién me llegaron los crucé con con unas gallinas asiles asiles de un gallo que me me prestó un buen amigo de Gómez Palacio Durango de los del ciclista de Jerry Atkins y el gallo ese estaba con son macilón yo lo crucé con mis gallinas patas blancas y me salieron unas gallinas grandotas entonces les echó las gallas y me salieron unos pollos muy buenos inclusive esos pollos me cuarearon a los asiles los topé para escoger los pepean un lado amarrados ¿con qué los topé para escoger con estos y los pollinos los pelearon a los otros a los que van a jugar pero ya se compusieron ya se compusieron de todas maneras y fue donde dije si son buenos estos estos como se llaman gallos blue face esperemos que ya con la navaja todos tengan respondan como deben de ser sí, seguro y ya son daños es muy ordenado ya son daños sí es un buen creador sí tiene muy buenos animales por ejemplo bueno te iba a comentar tú apareces en facebook como gerardo vela valenzuela y como toña ranch la página se llama la toña ranch tengo 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 mi perfil de gerardo vela valenzuela y la página de la toña ranch la toña la toña ranch la toña ranch si quisieras jugarle al tú por tú a una cruza con así con los co-wans ¿con qué cruzarías estos co-wans? ¿o con qué lo cruzas? ¿con los co-wans rauge? sí sí, mira los co-wans a mí esa sangre es nueva la acabo de la acabo de obtener y la estuve o sea nomás el trío original lo he estado sacando para sacar en línea pero esos me gustan a mí para para meterles asil porque están 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 muy zancones están 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 muy bien hechos y se me hace que no me salen tan chiquitos que no me salen tan chiquitos con los asiles pero también quiero hacer la prueba con los copetones a ver qué tal salen de hecho este año voy a meter voy a meter un criadero de copetones con de un copetón con con pollas over roundhead y otro con las con la línea de lazy roundhead que también también la tengo tengo los lazy roundhead esos también me los mandó me los mandó Nathan no los no los estaba vendiendo como como venden los demás esos los tiene para también los tenía para hacer una cruza que le decía al filipino evangelista que era lazy roundhead con Kelso 20 mil le estaba mandando pollos de esos entonces también yo la quise hacer y le pedí le pedí que me matara los los roundhead los lazy roundhead entonces yo sé a ver con cuáles me salen mejor los copetones si con los Coban o con los lazy roundhead porque me he fijado que los los que juega el Bush son patas blancas y los Coban que yo tengo que también descienden de ahí con Junior Belt son patas aperladonas no son patas 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 muy blancas si y los y los y los y los ¿ha visto que los Coban pues mucha gente lo están usando no tanto como uno así pero sí 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 este sí parecido así sí sí parecen 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 así ladotes de tiro con la cola cortita con la pluma pegada al cuerpo redondo sí y tú los ves y están hasta feos la verdad son fellones sí pero no hay más feos que los Blue Face ¿ah sí? los machos Blue Face en la primera pluma parecen 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 arañas están horribles hasta que cambian de pluma se ponen bonitos como gallos y para ahora para molar hay unos cara pálida ¿no? sí sí y luego sí no no sí con la carota blanca 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 sí sí están muy feos y dije yo no pues habrá Dios que a ver cómo van a salir estos pero después estaba viendo que ahí en en literatura que por ahí habían dicho que creo que Bugarino no sé quién fue el que comentó que no había visto gallos más feos en el mundo que los Blue Face y entonces dije ah bueno entonces por lo menos vamos bien entonces sí son sí son sí no incluso este este Jackson Daniel está haciendo unas cruzas muy bonitas y buenas con los asiles también lo bueno que no van a ir al concurso de belleza así es pero yo creo que esos que hacen con cruza de asil los tiene sangre graduada porque no puede ser porque son chiquititos pesan dos kilos los bullos y los muy puros originales si ya traen alguna otra cosa ya sale son más grandes yo lo digo porque no me salió pues me salen puros pollitos machos ahorita de uno novecientos de uno tan chiquitititititos y están bien criados están bien criados y veamos la canción se ven chaparos entonces yo creo que para como 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 les digo yo aquella cruza que hice de los Kelso con el gallo Atkinson que me salieron unas muy grandes asiladas con el blue face me dio muy bueno me dio muy bueno con esas gallinas me salieron gallos de dos cuatrocientos inclusive esa línea la tengo para un derby que va a haber aquí con más de doscientos partidos inscritos en febrero aquí en Durán entonces voy a meter una línea de esos y una línea de los de los este jumper con calzopatas amarillas pues vamos a entrar con dos líneas diferentes con dos equipos diferentes oye tú que trajiste a Ray Hoskin ¿no tienes yellow de Hatch? tía que no hombre yo me doy de topes que me deshice de las sangres que tenía de aquel tiempo tenía los Walton Hatch hablé con Helen hace poco y luego me dice no pues es que valen ya creo que quinientos o mil dólares cada gallina dije oye Helen ya están caros de a montón treinta y cuatro gallinas y todos los sacrifiqué en aquel tiempo treinta y cuatro gallinas de esas puras de las de las de las este de las Walton Hatch que para mí este yo no leí Hatch no los traje no los traje de hecho me va a llegar un trío en estos días un trío que me consiguió de la misma sangre del Jim Friselle me consiguió mi amigo mi amigo de Rubén Ortiz del partido del Burriquete de Dallas, Texas entonces me va a mandar un trío de la sangre limpiecita de Ray Hosky pero pero no en aquel tiempo yo no traje esa sangre traje nomás los giros los giros no sé cómo cómo se pronuncie traje los y traje los los Walton Hatch en sangres puras y era con lo que criaba yo en aquel entonces y aquí en ese tiempo no me ganaba nadie 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 pero de nadie en los palestinos todos los pueblos alrededor y con esos animales los Walton Hatch era un perotarribio los giraba de 10 meses y ganaba compromisos de 4 ventajas de 4 a 1 así de ese tamaño y hasta capote metía con esos animales eran terribles caras bien bonitas son muy bravos tienen un carácter muy muy si nomás los molestas tantito y ya valió se te vuelven bravos se te vuelven bravos los animales y yo también no molestarlos ponía como usted dice haciendo rotación bien alimentados tratar de no molestarlos mucho que estuvieran contentos los animales era de la manera porque eso porque eso usted le metía y los hacía bravos porque eran muy muy temperamentales muy bien muy bien estaba viendo hay unos yellow leg hacks de un cuate que se apellida botón y un botón veanlos están muy grandes aquí hay un amigo que los tiene un amigo trabajaba con este con Memo Estrada y a Don Memo venía Ray Hoskins a hacerle los lotes y le vendía todos los gallos entonces se los pasó Alejandro y un amigo de él tiene todavía esos gallos limpios si fíjate los alba tiene los hielos lejas si Don Memo Estrada Don Memo Estrada si si son sangres muy muy finas y oiga yo yo he visto que que los gallos le han tomado a a los grandes criadores que hay ahorita y de todo pero de Ray Hoskins no hablan mucho para mí ha sido de lo más de lo más bien recorriendo y yo no he visto ninguna literatura y le pregunté un día a Helen oye Helen digo si si digo estábamos haciendo un escrito yo yo les recomendaría que platicaran con ella y dieran de todo hubo un año donde jugó 32 de Alvis en Estados Unidos ganó 31 y un segundo lugar o sea el que no ganó fue segundo lugar un segundo lugar sí con sus alba en esos yo por ahí le platicaron como chisme que creo que que les metió luego luego otras sangres no debió de hacer eso no necesitaba meter más sangres que lo de Ray que lo que tenía así es así es pues tú los que le regaló dice que le regaló un amigo no sé yo tuve tuve una una llenura y me vino aquí el derby del Intercontinental de la León y ahí me dio una gallina de esas pero pues ya ya no le pude yo sacar y se me murió lo reo por desgracia la gallina a mí me pasó un un McLean el McLean que era el Yellow Leg me lo pasó lo tengo ahí en la foto y todo se lo compraba Carol me parece muy caro allá y a mí me lo dio mucho más barato y y dijo Ray Hoskins era cresta derecha y dijo estos vienen del White Hat y normalmente dice cuando me salen crestas derechas yo los uso y tenía ese gallo me lo pasó a mí si cuando yo estuve ahí con ellos en talas yo andábamos escogiendo los gallos que los íbamos a traer y pasó y me dijo mira ese es un Yellow Le Hatch y yo en importancia le di pero hasta ahorita me estaba enseñando el oro de la gallera y si era cresta sierra ya estaba desprestado pero si me acuerdo de él que estaba desprestado y era cresta era cresta sierra y por lo general todos los Yellow Le Hatch que vemos ahorita de esos de los líderes de Hoskins son cresta pava no son cresta sierra no son cresta sierra y ese que me dijo muy bien hecho era un pollo lo tenía separado en otra en otra área y cuando hemos pasado mira un Yellow Le Hatch me dijo a mí me dio casi para morirse yo fui el último que me retraté con él con Ray Hoskins sí me dijo un día llegué aquí me dice un patiazo se murió Ray Hoskins como a los 15 días que llegué tan loco le iba a matar con él entonces le hablé a Hurón y me dice sí efectivamente ya se murió tú fuiste el último mexicano que te retrataste con él porque siempre me retrataba con él aquí estuvo en el 91 cuando murió murió como en el 93 ¿no? sí 94 pero sí poquito tiempo poquito tiempo después es que se vio muy bien se vio muy bien bien chapeado pero tenía varios marcapazos él decía tenía varios le había dado varios impactos tenía varios marcapazos caminaba muy cadito todas sus cosas muy o sea ya no como una persona que se mueve normalmente se veía muy bien sí se veía muy bien ni una ruga ni nada bien 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 yo hablé con Helen y me dijo es que ya se murió Ray le dije ¿cómo? 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 ¿cómo que ya se murió? sí y dije la torre o sea por ahí le di al pésame pero yo no sabía la verdad no sabía en ese tiempo yo estuve con él cuando estaba muy enferma su esposa cuando su esposa la esposa de él la mamá de sus dos hijos entonces yo lo acompañé al hospital donde estaba internada después ella falleció y falleció ella y después fallece digo después de que se casó con Helen cuando murió él me dijo don Memo Estrada yo me llevaba muy bien con él le digo don Memo ya se murió Ray Hoskins ¿cómo? no me avisaron dice si me hubieran avisado yo hubiera sido el primero en estar ahí con él dice ¿no le avisaron a don Memo? no 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 fíjate y ahorita que me acuerdo de don Memo los agarrones que se daban Lilí con los Ray Hoskins cuando digo Lilí con los Johnny Jumper y don Memo con los Ray Hoskins y luego y luego los Ray Hoskins contra los Roy Brady de don Javier Elizondo si no don Javier tenía unos gallos al último le soltaba este Beto Rodríguez Roberto si el papá de Javier y el chabaco si 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 no no y a don Esteban Barrientos también fue fue muy mi amigo en aquella época cuando jugábamos nosotros jugábamos este contra contra no con partidos fuertes nos juntábamos toda toda la toda la bolilla en aquel tiempo el famoso Toro Durango otras épocas muy bonitas si padricísimo que estamos recordando si es que trae unos gallerones don Javier fue una leyenda una persona bien seria un buen gallero un respeto un señor un señor de lo de lo más hombre más derecho que pueda haber ese ese señor si si no no Javier Elizondo y respetos oye independientemente de los buenos empresarios que había en esa época de oro que otra que otra cosa hizo que fuera la época de oro se levanta yo pienso que fue lo que pasa lo que pasa que 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 ya cambiaron mucho las personas exacto antes 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 cuando andabas cobrando un cheque no iban y te pagaban al día siguiente si perdían ellos mismos ahorita le sueltas cinco centavos a un tipo y no lo vuelves a ver en la vida y yo pienso que eso 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 es lo principal antes había ya había puros caballeros no digo que no los que no que no los hay ahora pero ahora hay puros topilleros si la mayoría y yo la mayoría y este que que si le decían época de oro porque era como los equipos de fútbol antiguamente el Guadalajara jamás un jugador del Guadalajara jamás jugaba en el América porque eran enemigos por ética no jugaban ahora los del Guadalajara se lo prestan al América al Pachuca es un despapalle y antes era eso se enojan las comadres y andan con los otros exacto antes era eso antes don Javier traía gallos de fulano el Lili traía gallos de Jomper don Memo traía gallos de Ray Hoskins entonces eran unos agarrones de que puede decirse creador contra creador por eso estaba más duro era el honor que jugaban cada quien en sus ángeles eran unos agarrones terribles 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 de veras de unos partidazos que había que cosa tan increíble yo lo disfruté mucho este me gusta mucho esta época también aunque cambió mucho por el tipo de jugadas de las peleas cambiaron los tiempos cambiaron los el tiempo de pelea todo todo eso ha hecho también que evolucione que evolucionen mucho las cosas dentro de las jugadas pero de todas maneras este pues es muy importante esto y estar actualizado porque si no estás adentro no puedes estar actualizando ni puedes estar compitiendo entonces es como los entrenadores de fútbol si si dejan de entrenar cuatro o cinco años ya cuando entran con otro equipo no casi nunca no se actualizan no se actualizan entonces para estar en eso pues tienes que estar pendiente y jugar tratar de jugar para para estar calando tus sangres jugar aunque yo no juego mucho no juego mucho este ahorita en esta época pero pero si tratamos de de estar de estar este probando los animalitos que tenemos muy bien este por ejemplo ahora don Silvio aquí Abraham Catarino que le mande un saludo para la pastora más joven con ocho años de edad Aura Mariel de Peluca saludos Aura Mariel que padre que te gustan los gallos a mi me encanta que le guste los gallos a las mujeres Hugo Quijano saludos Nicolás Lemos Eri Morelos saludos Alexis Barrio saludos desde Guatemala quien llegó no se sepan dice por aquí Juan Carlos Reyes quien llegó a jugar los gallos de Bobby Manciel en México los de Bobby los traía ay caramba cuando venía vuelo los traía era muy amigo de Bobby los traía porque vuelo jugaba mucho aquí unos gallonones que traía un señor que se llamaba Arturo Damm también Arturo Damm también los manejaba mucho un señor que estaba ahí en Texas no se si se acuerdan de Arturo Damm también era muy amigo de vuelo de todos los los años si él también manejaba esos gallos me acuerdo Rubén Ortiz dice un saludo para mi amigo Gerardo y lo felicito por su gran trabajo chulada gracias gracias a mi buen amigo Rubén Ortiz del Burriquete de Dallas Texas te mando un saludo si si hay que instalar un viaje un más que le inscriba don Rubén Ortiz mira Rubén tiene estos Albany Pint estos Albany Pint de descendencia de los rey Hoskins y los está cruzando con así le está sacando unos animanones él tiene una línea así de los Oscar Aquis de los de los asiles de Oscar Aquis y este y le está está creando muy buenos animales también tiene los 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 sin comida el Team Fed y este son tan son me mandó a mí también él me mandó esas dos líneas los 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 y los y los los Albany tengo pero principalmente tiene tiene varias líneas ha tenido Kyrus Copetón que ha tenido ha tenido este ahorita también tiene una línea muy buena de Lippers de porque según yo los Lippers no son hash pero ya todo el mundo les dice este no sé no sé ustedes qué opinen no así es no es un hash pero todo el mundo lo dice es un hash pero no es hash por el color de patas pero pelea muy distinto a un hash sí los giros los giros que todo el mundo dicen que son Clemons con doble M Clemons ese es el apellido del señor Clemons no son Clement y todo el mundo aquí en México ya los conoce como Clement como si fueran Clement sí pero bueno todos los se van y se van y se van haciendo y se quedan aquí los los coquetones primeros el que el que los trajo primero fueron los de los de este Billy Rubel eran los coquetones y los jugaba don Carlos Geis don Carlos Geis de San Luis Potosí y él se da unos agarrones con Lili y era bien bueno don Carlos sí y también con don Javier aquí también sí don Carlos Geis era terrible él soltaba él hacía todo y serio señor serio quién sabe qué será de eso eran giros no eran giros y colorados lo de Billy Rubel a mí me vendió un hash colorado y me vendió una gallina Kelso y copetona para cruzar Billy Rubel Granja Sur de Texas saludos Rolando ellos tienen muy buenos copetones pero son colorados sí Billy Rubel tenía de los dos colorados y giros y polacos también los polacos eran mejorcísimos todavía los polacos chaparros pero buenísimos los polacos había también giros había también giros polacos no lo recuerdo yo sí eran más colorados pero sí yo llegué a ver giros polacos sí los llevé había muy buenos animales en esas épocas qué bárbaro qué bárbaro pero te preguntan Gerardo aquí sí a tu criterio cuál línea nunca debe de faltar en un criadero los gachos los gachos hijo mano es que hay muchas hay muchos criaderos que tienen su base fundamental en sangre por lo general poderosas como los gachos como los liper como los kenzo como los hielo de gachos etcétera ahí lo salvan y son son sangres y si ellos ya las tienen buenas pues esas esas son las sangres para mí en mi gallera los indispensables son los kenzo eso eso es lo principal con lo que con lo que yo he sacado lo mejor que tengo y me combina con todo y puedo hacer muchos manejos con esa sangre y me han dado excelentes resultados yo le sugiero que que busque esa sangre responsable y y que realmente es lo que debe de ser y no va a tener problemas con la sangre de gachos ahí están el Nathan Jones ahí están las otras gentes nosotros también metemos pero por no querernos acomodar ni decir ni hacer caravana con sobrelo ajeno porque descienden de ellos pero si alguien alguien quiere pues con ellos ellos tienen esa sangre es la sangre original y con ellos la pueden obtener yo perjugaba más kensos que cualquier otra sangre si los los kensos con radio eran eran buenísimos yo sacaba yo tuve desde el 2013 para acá estuve sacando radios kensos y este año ya no saqué porque me los dominan los asiles y ya ya no en mi gallera en mi gallera hago una aclaración para que porque los que yo tengo ya me los dominaron los asiles y dije bueno que caso tenga tiene sacar animales que me los están dominando otros mejor voy a sacar de los que dominan esos animales pero por ejemplo he echado un gallo así con gallina radio kensos y son de los mejores asiles que tengo que me salen a media sangre con una gallina dos sangres salen terribles también salen terribles entonces este año si tengo gallinas de esas el año que entra voy a echar un asiento para criar gallinas para poder los asiles porque me han dado muy buen resultado si vende pregúntale si vende animales vendes aves si si este año este año gracias a dios nos ha ido muy bien hemos vendido bastantes animales todavía tenemos alrededor de de alrededor de unas 200 hembras para vender este vendo hembras cruzadas de asil y vendo vendo de las de la mayoría de las sangres puras que les mencioné bueno no puras limpias limpias para no si para no entrar en controversia y en polémicas ¿cómo te contactan? ¿y este ¿qué teléfono? ¿me pueden? en mi teléfono 618-189-1941 618-189-1941 ahí en la mayoría en la mayoría de las publicaciones de mi Facebook viene el teléfono les digo yo que los atiendo personalmente porque yo no soy de me están escribiendo un mensaje les estoy contestando ya me pusieron otros tres no me dejan de contestarles el primero y aparte ya se ponen Facebook por estar haciendo ventas y he sabido que páginas inclusive grupos importantes de nosotros los galleros las han cancelado por estar haciendo ventas no no permite el Facebook entonces este lo mejor es que sea que sea por teléfono y si alguien no tiene para la llamada por teléfono que me lo deje ahí en el mensaje yo le marco con mucho gusto con mucho gusto lo hacemos ¿qué cantidad ¿qué alimentación das? nos preguntan aquí he utilizado yo en el transcurso ahorita ahorita en esta época estoy utilizando un churro de nogal que tiene el mismo porcentaje de proteína que lo que es el alimento para apoyo de desarrollo en segunda etapa que trae el 16% de proteína ese churro lo tengo como mantenimiento porque termino de criar los animales y se los sigo dando ahorita con unas personas aquí están haciendo una fábrica de alimento y yo con ellos desde mi formulación lo que yo quería estoy haciendo una me están surtiendo un alimento 18 semillas y pellets que traen pellets de proteína al 18% pero bueno ya revuelto con los demás ganos que trae el alimento un porcentaje de un 13% de proteína proteína en el alimento y me lo sé parece que están teniendo buen resultado no sé acabo de hacer ese cambio acabo de hacer ese cambio yo estaba como decía por ahí un creador importante que como es posible que vamos a inventar nosotros nuestros alimentos habiendo habiendo empresas que fabrican alimentos y que gastan miles de millones de pesos en sus desarrollos para nosotros llegar y decirles voy a dar de comer esto mejor claro que sí este pues a veces es bueno dar granos pero yo no yo no estaba dando granos la verdad no estaba dando granos estaba dando el puro el puro pellets y ahorita sí 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 vi que me que me hacía falta porque en la pluma como que se me estaban enchinando mucho los gallos que tenía amarrados entonces yo pienso que que es por esa por esa situación y decidí cambiar el alimento donde no tuviera mucho soro que tuviera que tuviera más de los alimentos principales yo cuando practicaba consiguiera un buen pellet y este y que lo revuviera con que era el 14% de pellet y lo demás ahorita no me acuerdo mucho en la formulación pero que era maíz amarillo trigo y avena dijo para mantenimiento eso es suficiente suficiente dijo no no inventes más cosas y eso eso lo daba yo desde hace mucho pero ahorita pues han cambiado mucho las cosas son mucho la oferta y la demanda desde luego fueron hace muchos años y ahorita también esto ha ido evolucionando tanto como los medicamentos también en el alimento entonces ahorita lo cambié los animales están muy bien los siento bien no se me han engordado los siento llenitos lo siento lo siento de buen cuerpo y parece que si se me está componiendo un poquito de la pluma los animales entonces entonces este vamos a seguir haciendo esa prueba y a darle duro con eso que bueno es lo que hay que ver va a ver lo que como funcionan los animales como se ponen es el buen alimento David Ra saludos Gerardo dice Spool Palacios que si las gallinas de tres sangres consideras que ya son desechos yo no las usaría la verdad y uso gallinas de si yo no las uso la verdad para mi no no sería yo puedo usar gallinas de dos sangres pero pero de determinadas sangres por ejemplo para mi las radio con Kelso haz de cuenta que son como si fueran limpias me dan siempre con lo que le eches con giro con lo que le eches dan bueno esas dos y me han salido las sangres muy buenas por ejemplo Asil Clemons Asil Kelso Asil Radio Asil Kelso 20 mil este me han cruzado muy bien entonces me sirve mucho yo dejo dejo para base de criadero también a veces esas 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 gallinas pero no todas no todas las sangres de todos los sangres que tenemos que si puedo repetir tu número telefónico por favor es el 618 18 91 94 1 hay otra vez 618 18 91 94 1 muy bien dicen que si de casualidad no sabes Gerardo como creó sus copetones Junior B bueno yo lo que lo que he visto este descienden las mismas sangres que las que tenía Bill Ruble son son las mismas los mismos copetones no más que Junior B con Raúl Hed y este y Bill Ruble los cruzaba con con Cash McLean o si no mal me recuerdo y este es lo es lo eso es la diferencia de unos de otros o sea los cruzan diferente y son diferentes también los copetones estaban más bonitos los copetones de Bill Ruble que los que los de que los de Junior B y muy buenos también desde luego los hatches de Bill Ruble eran muy buenos también si como no muy buenos si las sangres de Bill Ruble también aquí aquí compraban gente de aquí ese señor que les digo Enrique ya compraba esos Bill Ruble para jugar a don Javier Elizondo y también se daban unos agarrones con esos con los copetones y los Roy Breddy eran unos peleyones brutos en aquella época cuando apenas empezaban los los Roy Breddy o sea los Roy Breddy o sea el primero que le compró a ellos para aquí para que que vean que eran de Roy Breddy era era don Javier Elizondo el primero que le compró siempre sí sí siempre él y Esteban Marrientos los dos pero de Jalisco jugaban esos jugaban esos gallos falleció también él Esteban sí en un accidente automovilístico en la Maxipista para León ahí ahí tuvo un accidente fatal don Esteban ¿Alguna cosa quieras comentar Gerardo? Sobre la reproducción ahorita algún tip para empezar los lotes echar a andar los lotes ¿Cuándo cuando empiezas a echar a andar tus lotes tú? Ya ahorita ahorita ya los estoy poniendo de hecho ahorita ahí en mi Facebook ya vengo ahí estoy mostrando algunos lotes que tengo ya para empezar ahorita estoy empezando a poner los primeros 18 lotes grandes que tengo y luego ya voy a voy a empezar a poner misterios misterios puros para para crear sangres en línea ahorita y ahorita ya llevo ahorita no me faltan cinco de acomodar pero ya tengo ahorita 13 puestos 13 lotes de los para animales que voy a sacar incluso para sacar gallo de combate ¿Les ponen luz? ¿Les pones luz o si fueras a la luz natural? No ya están poniendo nomás hay que darles el alimento ese de purina ese el el si si con ese ahorita ya hay huevo de montón es el huevo a mí la verdad apenas acabo echar los cementales esta semana te voy a echar los cementales esta semana en los en los criaderos ¿Cuál es tu sistema de de crianza? este ¿Usas incubadora? ¿Usas creadoras? Platícanos un poquito Sí mira tengo un cuarto de de incubadora donde saco alrededor de doscientos cincuenta pollos por semana doscientos cincuenta a trescientos pollos los huevos que voy sacando y y los y los trato de sacar hasta principios de de marzo ya principios de marzo dejo de dejo de sacar para empezar a criarnos y tengo tengo un área también un cuarto especial para para criadoras donde tengo una una criadora muy grande de seis de seis cubículos y tengo una criadora chica para para los recién así nomás y luego ya los voy acomodando en camadas de cincuenta pollos entonces después salen a a cuatro jaulas que tengo grandes ya afuera pero ya salen ya salen de más de un mes con cuando todos desde luego con luz los pollitos y ya después de ahí cuando van cumpliendo otro mes semana a semana son cuatro que van voy caminando las semanas es otro mes allá afuera ya los mando al criadero yo tengo un criadero muy bueno en la sierra no más que la gente ahorita ya me robaban y todo tuve que venirme aquí a la ciudad a criarlo otra vez porque es una es una propiedad que tiene mi familia aquí a a cuarenta kilómetros de la ciudad estamos pegados a la sierra es pura sierra entre Durango y la ciudad de Mazatlán tienes que subir la sierra y bajar allá en Sinaloa entonces estamos en la sierra esa esa propiedad y no 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 es una cosa fatal ya mejor me vine para acá se me estaban creando muy bonito los pollos allá preciosos y los inclusive allá tenía para para poner gallos me cambiaban de pluma los gallos pero qué cosa tan maravillosa con una pluma gruesa una cosa una cosa diferente completamente a lo que a lo que pasa a lo que pasa aquí desgraciadamente pero esperemos que se compongan estas cosas y nos podamos nos podamos este volver a ir allá a crear los animales porque pues allá tengo todo tengo tengo jaulas tengo ya todo todo listo nomás para para llegar y meterme pero pues llegaban los señores los señores malandros y les decían buenas tardes y llegaban y agarraban gallos y se iban y pues la gente pues no les decía no les decía nada así y así y así y así y me tuve que venir mejor aquí a la ciudad y tengo un terreno de 10 hectáreas adentro de la ciudad un día entonces como si tuviera un ranquito tengo mozo tengo todo lo necesario adentro de aquí estoy adentro de la ciudad pero pero pues este tengo lo suficiente para poder criar los animales el alimento de inicio ¿cuál utilizas? ¿daño purina? si, también purina el estar de las bolsas negras de 25 kilos el iniciador y el desarrollo y luego ya me paso al PLT que trae suficiente proteína hay que tener cuidado con la gente que quiere criar no darle más proteína porque después se empiezan a caer los animales parece que les da enfermedad como si fuera Newcastle como si fuera mal pero están gordos y siguen comiendo se les deterioran las rodillas los nervios no sé qué será lo que les pega de hecho fueron los veterinarios de purina y me dijeron que era esa enfermedad que era una deficiencia que había que darles vitamina B1 y la canción pero pues no tiene caso un animal que le sucede eso y más desde luego las sangres limpias que son más débiles hay que sacrificar todos esos animales como porque de todas maneras aunque se curen no es conveniente dejarlos para que transmitan esos genes porque de todas maneras son debilidades no dejan de ser debilidades y hay que tener una muy estrepa de poder certificar esos animales para que no nos vaya a quedar alguna secuela y eso nos genere una consecuencia grave después ¿Qué sería más importante dice aquí el amigo Palacio Zuribe? ¿Iniciar con un buen pie de cría o buenas instalaciones? No, pues un buen pie de cría Si tiene buenas instalaciones igual tiene un buen pie de cría para que los quiera No, pues es que es bien importante tener dónde vas a tener lo que vas a criar si no tienes dónde 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 criar pues no sirve de nada para que tengas los mejores animales del mundo porque se te van a morir todos se te van a enfermar Entonces yo creo que las dos cosas las dos cosas para mí Sí Sí ¿Qué caso tiene que tenga? Pero también con muy buenas instalaciones y un mal pie de cría pues tampoco funciona Así es por eso digo yo que las dos cosas son fundamentales porque tienes que tener dónde ponerlos si no tienes dónde ponerlos no tiene caso yo de hecho este año quiero criar menos porque el año pasado me excedí me excedí sacamos como dos mil ochocientos pollo dos mil ochocientos pollos este sacrificé muchas muchas hembras este algún animal con defecto o algo pero de todas maneras este los animales que naturalmente se mueren que dicen la gente que no se me muere ni uno están locos eso es imposible entre ellos mismos a unos no los dejan comer y los enflacan y esos que se plantan mal en gorro y unos se aprovechan de otros entonces esos pollitos que se van quedando pues también los tiene que sacrificar uno porque ya va a llevar las mismas las mismas condiciones que los demás pero 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 de hecho este sí sí para mí es bien importante porque porque está uno lleno y no pues uno anda batallando con los animales y anda echando a perder animales que inclusive le costaron a uno mucho dinero criarlos entonces si no tiene uno donde poner los animales mejor mejor en huele a crear lo necesario y vamos sobre de acuerdo las instalaciones así es así es David Ra referente a la proteína dice gota visceral daño renal intoxicación por creatinina temblor muscular muy bien gracias David saludos médico sí yo creo que solo deben de crear lo que pueden tener cómodamente sí dice por aquí Juan Carlos Reyes Vega se dice que los hack es white hack con brown red y los leipers son esas dos más un poco de brown red muy bien muy bien pues Gerardo este te agradecemos muchísimo que te vaya muy bien en todo lo que hagas y que emprendas y en las jugadas también este muchas gracias por haber estado con nosotros en el primer invitado del 2021 les agradezco mucho y me da mucho gusto saludar don Silver igualmente aquí viene gracias lo mejor para ustedes para su excelente programa para su gran audiencia es el mejor programa que yo he visto de gallos aquí en México espero que tengamos para mucho más les agradezco y estamos a sus órdenes aquí en la ciudad de Durango y ojalá y no sea la primera que más veces entrevistarlo es bueno cómo va su crianza cómo va la venta también hay que promoverlos a los animales buenos hay que promoverlos sí claro que sí con buenas sangres no cualquiera tiene buenas sangres y con las buenas sangres hay que tratar de que la gente se haga de ellos para que mejore vamos a estar ahí al pendiente de cómo va tu crianza y ahí te vamos a molestar un poquito más adelante con otra plática vamos a sus órdenes muchas gracias amigos gracias gracias saludar hasta luego hasta luego yo creo que son las personas por ejemplo con todas las sangres buenas que tienen esas sangres nomás trabajándolas lo que tiene es sangres muy buenas entonces vale la pena este que la gente se haga de ese de ese tipo de sangre ¿verdad? y ya ha empezado a cruzar los asiles que bueno que notó eso que que el asil digo si puede son canigos los asiles sobre todo para las jugadas las jugadas de ahorita no es como los de antes que rápido y que no van cogiendo y ahorita se está haciendo otro tipo de jugadas entonces hay que hay que meter muy buenas y él lo tiene entonces y como dice está dando tips muy buenos y si nos ponemos nomás a pensar lo que está diciendo chéquenle ahí le está dando el tip cruza dos sangres con lo que le ha funcionado bien con este con Kelso es un gallo para mí el mejor el Kelso es el gallo más completo entonces tiene esas dos sangres y le mete así y ya ha funcionado no cualquiera les dice porque le dice es que trae radio con asil pero no dice que trae Kelso o trae Kelso y asil pero él sí se los está diciendo le digo eso deben tomarlo en cuenta amigos para si alguien quiere cruzar aunque sea en poquito si quiere ahí tiene muy buenas sangres cómprele tiene gallinas de esas dos sangres pues hablarle y pedirle un parcito de gallinas o una gallina y para ir haciendo las cruzas con ese tipo de agres ahorras se ahorran tiempo exactamente y dinero porque hay que comprar un buen radio una buena Kelso y probar él ya las tiene probadas entonces ya nada más la utiliza venda de esa sangre 2 y ya tiene uno la base para meter el asil que quieran verdad y si les vende el asil pues mejor mejor de lo de Jerry igual eso a mí me gusta mucho el asil dice por aquí gallos chilampas flores no sería bueno un año invertir en instalaciones y para el otro ya traes tus pies de cría es la forma de hacerlo primero porque si traes tus pies si no tienes las instalaciones donde los metes y también hay que tener el espacio si quieres crear mucho pues necesitas mucho espacio yo en mi caso no puedo crear mucho porque el espacio que tengo no es grande o sea yo tuviera 10 hectáreas quedaba lo que fuera pero no lo tengo entonces hay que criar nomás lo que puede uno tener bien lo que hay muy bien César Garza Tijerinas saludos desde Montclo saludos Juan Huila Granja incubadora los gatitos Gerardo Herrera saludos Gerardo se agradece el tiempo que nos dedican con el programa gracias a ustedes Gerardo 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 Valencia disculpe en cuanto se le da de combustible de un gallo y cada cuando hay que dárselo nosotros lo recomendamos en la postura amigos aunque yo por ejemplo ahorita le diría mis pollitos este pues ya ve que León de Tescoco nos dijo eso que les daba los pollitos a la recepción y la verdad se vean bien contentos si yo creo que todo lo que sea de alimentación verdad sin abusar como dice la proteína es lo que en el alimento es lo que es más peligroso si diario 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 van creando se les va juntando exagerando exagerando entonces en cambio hay otras cosas que las eliminan pronto les sirven y eliminan lo que no saluda saludos desde huasca hidalgo el mundo gonzález saludos desde veracruz gato artista saludos 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 pues muy bien pues nos da mucho gusto amigos estar nuevamente con ustedes en este 2021 vamos a ya estamos ahí cargando pilas y con las pilas cargadas ahí tenemos varias cosas espero que les gusten y dicen que entrevistemos otra vez a Osvaldo Jiménez de Bama Knife Osvaldo Jiménez sigue el Gutiérrez Osvaldo ¿ahí que no le dicen? Osvaldo Jiménez ¿no es Favonorecio? no es el de J6 J ay no sé el nombre pero si ya los entrevistamos que incluso nos platicaron que tuvo un problema con un dedo y se lo se lo apuntaron algo así de aquí este porque Bama es pobre no es este hay este hay D-Cox y G-Bocox son Bama es pobre cuídense del virus y David este Marcos Hernández buenas noches saludos a todos en el panel ¿cómo ven la cruza de Albon Silver? dice de brasileño con pulgada para pulgada probar amigo son distintas pero en Brasil hay muy buenas yo creo que es en los lugares donde mejor así la vía los que jugaban peleas así el Brasil brasileño es muy bueno yo probaría amigo pruebas y ya te fijas si te conviene si te salen bien a mitades puedes después dejarlos a cuartos todo es probar probar y probar nada más escasezamente es el tiempo no puedes estarlos jugando a los seis meses no se puede entonces tienes que tardar un año y feria mínimo para por lo menos si voy a poder decir si se funcionó muy bien la cruza pero suena bien Adrián Rodalde estuvo buena la plática si Adrián si muy bien que es bueno para la pluma que esté flexible pues que la cama siempre esté en buen estado la alimentación buena alimentación y el gallo sano si el gallo están usando este en la aceitera como se le nombra le da muy bien brillo y flexibilidad si cuando se acicalan los gallos don Silver dice ¿cuáles son algunas de las causas por las que son amonestados los soldados? híjole son muchas amigo algunas pero antiguamente y todo digo ahorita si por ejemplo si jalas el gallo si te ahorita lo han dejado o sea que están atorados y le das el jalón te pueden amonestar si te dicen sueltan suelten y no sueltas te la pueden fallar todo eso son chorros de causas por las que te pueden amonestar instalaciones maya dice Osvaldo Quiménez es el OJ 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 ajá si ya si ya lo entrevistamos está una buena sabés muy bien pues muchísimas gracias por acompañarnos en el programa número 3191 2191 sería el número uno ya aquí con todo el grupo si el número uno de este año exacto muchas muchas gracias no gracias que buenos días gracias 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 nos vemos nos vemos amigos te vamos a contactar ahí a ver si nos acompañas el programa